Buenos días chicas, acabo de acabar mi clase de conducir, quedó súper bien, ya voy en tercera y he hecho rotondas y he venido a casa conduciendo así que súper guay, pero no sé si me podéis ver tengo este ojo fatal, con un montón de sequedad, los párpados hinchados, un montón de bolsas entonces estoy pensando ahora si ir al hospital o no porque llevo tres días insoportables es que en cámara no se aprecia tanto, pero es horrible podría coger el autobús al pueblo y de ahí ir al hospital, pero en el hospital solo podría ir urgencias entonces no sé qué hacer porque ya me han dicho, básicamente lo que quiero es a un puñetero oftalmólogo pero no quiero ni tener que ir al GP, que es el médico de cabecera, y que me tengan que referir a otro o tener que ir a urgencias y que aún así me tengan que referir a otro pero llamo a mi médico en España y me han dicho que tengo que ir al médico porque se me está poniendo peor no sabemos qué me pasa, es que no sé ni cómo enseñaros, es como que tengo el párpado gordo no sé, en fin, es mi único día libre, tenía un montón de ganas de hacer las bolsas y odio ir al médico aquí, entonces estoy un momento conflictivo conmigo misma no sé si esperar una hora porque Tom sale las dos y él me podría llevar, no sé por qué estoy contando esto pero es que se lo tengo que contar a alguien ayer me fui a la cama a las nueve porque tenía un dolor de cabeza horrible porque como es en los ojos, pues cualquier lado que me fijo es que, o sea, ya, hacer así me duele, es horrible me he puesto aceite de coco porque es que los tengo todos súper escocidos o sea, solo quiero llorar, de verdad, qué mal mira qué bolosas, ya por si que tengo, es que, o sea, no sé que esto de dónde ha salido bueno, pues como podéis imaginar, acabo de llorar porque he llamado a seis puñetaras clínicas para que alguien me vea y nadie me puede ver así que estoy mando a un número al 111 explicándoles por teléfono lo que me pasa cuando es que en ese medio de hoy ya me podía haber visto a alguien sé que no es tan fácil, pero me estresa porque sé que si estuviese en Madrid me vería el médico en un momento y ya está es que me pica tanto y me duele tanto aparte que me siento feísima, como un culo que me da igual estar fea si no me dolís o sea, no me importa, pero esto tampoco ayuda, cada vez que me miro al espejo pues me da más ansiedad porque me duela chicas, después de todo el puñetero día en urgencias que es que llevo un día, yo creo que lo que más, lo peor que llevo es la ansiedad que luego me hace que todo esté peor no sé si lo veis, ahora tengo como más costra he conseguido apuntarme a un GP con un poco de suerte, todo habrá ido bien y puedo llamar mañana y que me cita pronto pero he estado como cinco horas en urgencias para que mañana me digan que siga haciendo lo mismo pero bueno, eso, encima quería hacer las bolsas hoy nuevas no las he podido hacer me lo tengo que tomar todo como más tranquilo yo lo que también es que me estreso mucho con lo de Wiglum y intento llegar a todo y eso lo soy una persona y eso implica pues más cosas entonces complica las cosas en fin, así que voy a tomarme una semana un poco más relax cuanto más me estreso peor se me pone y yo soy muy de como esté me afecta un montón en la tripa, en la cabeza en la piel, entonces necesito relax y eso, pero bueno, ya estoy en casa voy a hacer una lasaña y si me sale rica os hago un que comen un día pronto hola, soy yo, ya es el día siguiente trabajado, he ido al médico y tengo conjuntivitis así que la persona que me vi ayer no sé qué vio, pero a mí no me vio me acabo de poner antibiótico en los ojos y me siento ya mucho mejor, sobre todo mental de decir, tengo un médico me ha visto, no me lo estoy inventando esto no es normal de la blefaritis pues eso así que nada, ya yo acabo de trabajar hice una lasaña y me quedó, buenísima luego os enseño lo poquito que queda porque la devoramos y nada, son ahora como las 6 creo o 7, no lo sé, al final se lo ha hecho un poco tarde voy a ponerme a coser como 2 horitas, así que me apetece un montón porque es lo típico que llevo sin hacerlo toda la semana porque no está en el espacio mental o físicamente estaba hipercansada o me doy la tripa, no sé, mi cuerpo está haciendo todo tipo de cosas y nada, eso me apetece un montón empaquetar pedidos para que mañana antes del trabajo los pueda mandar y me pongo con las bolsas azules ya los siguientes y no hay más pedidos que las iba a sacar justo esta semana que entra pero creo que las voy a sacar el último día, el domingo o si no ya, como voy a estar la semana siguiente en Madrid prefiero tener más hechas y sacarlas un poquito más tarde hi friends acabo de llegar de una clase con decir ahora os cuento estoy desayunando solo a las 10 y media en realidad pero es que me he levantado tarde hoy no sé qué ha pasado que estaba tan metida en el sueño que se me ha pasado completamente la hora estoy tomando un brownie porque llevo una semana un poquito como mala creo que os conté la última vez que sí por fin tenía conjuntivitis en los ojos ahora añadido a eso tengo una calentura y como dos herpes por aquí por la parte de la boca estoy en mi mejor momento, vaya pero bueno, esta semana ya estoy un poquito como cogiendo las rendas de mi vida otra vez porque es que la semana pasada ha sido es que no he hecho ni lavadoras o sea, estaba mal entonces además sabéis que la semana antes de las reglas cuando más ansiedad tengo por fin ya me ha venido la regla luego tengo que hacer la copa y entonces me junto todo, los ojos, la ansiedad ha sido horrible y nada, voy a desayunar ahora si me veis que rasco los ojos es por la conjuntivitis intento no hacerlo pero en fin, acabo por una lavadora que eso tarda una hora entonces lo que voy a hacer en esta hora va a ser desayunar durante media viendo mis vídeos y esas cosas que me gustan y luego me quiero organizar bien la semana voy la semana que viene a España ya qué ganas encima me voy de viaje con mi madre ah, bueno, obviamente el carnet he mejorado un montón desde la última vez que os hablé ya hago rotondas he conducido la mayor parte del tiempo he venido a casa he estado a 40 miles por hora millas por hora que no sé cuántos kilómetros son creo que son 60 que el otro día eso también lo te voy a contar me adelanto en autobús y hoy creo que mi profesor se marea es que dice que ve muchos volantazos mira que no estoy mal con los pedales por eso de la máquina de coser pero lo del volante voy como así estoy muy bien con la comida también porque ayer sobre un montón de cena y hoy me la voy a comer ya así que no tengo ni que cocinar estoy súper contenta porque empieza octubre ese significa blocktower no el mío que este año todavía no las tengo conmigo que vaya a hacer vlogmas simplemente por cómo es mi vida aquí es un poco más monotona pero bueno igual lo hago no lo sé está ahí en el aire ya tengo hasta ganas de navidad porque va a ser el primer año que tenga un árbol de navidad de verdad no de plástico y además en esta casa son muy obsesos de la navidad sobre todo la madre y la hermana de Tom bueno ahora estoy en la parte de organizarme la agenda siempre tengo como mis miles de papeles porque si se me olvida el cuaderno es como que no se que oye bueno que es lo que he hecho pues nada en un cuaderno normal estoy pensando otra vez si quiero bullet journal si me quiero comprar una agenda lo primero que hago es apuntarme las horas en las que trabajo y ahora las clases de conducir y la historia también es que con el curso de instastories instastories quiero hacer como un calendario para octubre más o menos de pues qué temáticas quiero tratar los post más no sé más son fotos de productos y tal pero estas stories creo que son interesantes cosas de la vida como lavadoras me quiero depilar también la copa todo esto lo tengo que también meter porque si no se me olvida tengo la cabeza en otra parte también mi madre y yo nos vamos ahora de viaje quiero ver cosas que hacer restaurantes a los que ir bueno ya he hecho el calendario de los stories de Whitlum os voy a decir primero a vosotras porque intentaré seguir este vídeo mañana así el feedback es ya vale para octubre va a ser discounted monday que es todos los lunes voy a seleccionar un print o un item en concreto y eso voy a hacer a lo mejor un descuento el 25 que es un buen descuento solo los lunes obviamente para quien me siga en el instagram de Whitlum no lo piense compartir en el de Laura a lo mejor el primer lunes pero que sea solo para las que sois fieles seguidoras del instagram de Whitlum lo vamos a hacer how to tuesdays que va a ser pues a lo mejor como combinar ciertas cosas ask Whitlum Wednesdays que es un poco así con los nombres entonces cualquier pregunta que tengáis pues eso que igual muchas veces no habrá preguntas no habrá tanto engagement con las historias pero bueno eso es un poco coger rutina hobby time thursdays ay os lo iba a enseñar ahora pero bueno vamos a esperar hasta el jueves y os enseño el paquetito que me llegó el otro día de bull and the gun que es una marca que me encanta y encima les usé para uno de mis essays en la uni porque me encanta la filosofía que tiene luego vamos a tener review fridays que eso va a ser pues lo que vosotras me decís si me mandáis alguna foto va a ser como el día para vosotras realmente luego va a ser make slash pack saturdays que va a ser un poco pues el behind the scenes como hago algo como el empaqueto cuando escribo vuestras notitas etc y luego va a ser el with me sunday porque todos los domingos os estoy pues enseñando lo que hago es como que pasamos el día juntas y muchas veces me escribís y me contáis que hacéis y eso me encanta y nada eso va a ser el october calendar si intento hacerlo también en inglés simplemente porque tengo muchas amigas de aquí de inglaterra que a lo mejor no son españolas ni siquiera inglesas me dicen es que si no lo haces en inglés como nos vamos a enterar te estás llevando como a un público más pequeño que gana estoy súper contenta también de decir que si una persona voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda pero si algún día se me pasa que pasará pues apologies porque es que es lo que hay ay chicas acabo de publicar mi primer las primeras stories en inglés tengo mucho miedo porque en internet se juega mucho no quiero que me hagáis daño bueno vosotras no pero gente mala pero bueno creo que es lo que tienes que hacer si quieres que como llegar a más gente y tal pero es como que no sé si os pasa a las que vivís fuera cuando ya lleváis 6 años como ya viviendo en inglaterra es que la gente pretende de ti que seas bilingüe más inglesa que la reina entonces como que siempre hay mucha presión porque realmente sigo teniendo mi acento y mis cosas he tardado o sea lo he grabado tantas veces que al final yo creo que no sabía ni lo que decía he dicho mira publicalo porque va a ser una pesadilla por cierto creo que no se ve ahí pero hay un gigante monstruo en la pared que os voy a enseñar los daddy long legs los llaman aquí tiene un nombre pero es el común que todo el mundo los llama y son como mosquitos elefantes es horrible y encima chocan contra ti es como no es que como cuan a por ti es como si tú no estuvieras ahí de repente te encuentran así grandes son y esta es mi mano son enormes ¿acordáis que había dicho que iba a comer a la una y media? pues... son las 3 menos cuarto en fin voy a comer ahora estoy aquí con mi puré mi tupper de calabacín de puré calabacín mientras veo un vídeo ojo ya he cortado ya todas las bolsas de peces más un amarillo y tengo los ojos así porque tanto fijarme en el estampado me ha dado hasta dolor de cabeza que voy a trabajar un poco en las stories así algunos que tengo que preparar y tal y hacer un poco de test de conducir que mi profesor ya me ha dicho que a ver si me pongo las pilas guapa encima es que creo que él puede ver mi cuenta o algo así pero estoy siendo tan productiva hijo me alegro un montón mi madre y mi tía se reirán porque siempre se ríen porque digo que tengo que ser productiva o que estoy siendo productiva pero es que he tenido una semana tan de que es un gusto poder hacer cosas ahora están empezando a picar los ojos otra vez de hecho os quería enseñar la vaselina y el otro día no os enseñé ni la camisa que me compré en la charity shop que la he lavado así que ahora os enseño que está arrugada ni el bolso así que ahora cuando baje abajo que todavía no he hecho ni la cama pero la tengo que hacer antes de que venga porque si no le va a dar un patatuski porque está en la habitación he tirado toda la ropa sucia del suelo bueno luego me vais a ordenarla pero eso luego os lo enseño porque me está viendo esta vaselina súper 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 bien y cauliflower cheese ¡Suscríbete al canal! Bueno ya me ves que me he puesto las vaselinas en los ojos y estoy que parezco princesa unicornio pero bueno estoy ahora bien de tomar media hora y como literal no me tengo que pintar porque no puedo solo me tengo que lavar los dientes y vestirme pues estoy haciendo como media horita del curso online de stories y ahora estamos hablando de los vídeos me acabo de comprar un trípode así porque sí bueno aparte no sé si me ves que me tiembla mucho la mano esta cámara con la pantalla y el super zoom que tiene pesa muchísimo entonces muchas veces me encanta como ponerlo en trípode y el que tengo el pobre os acordáis las que seáis suscriptoras y hace un montón que este me lo llevé a Australia y paso esto entonces como quiero intentar grabar más y no sé estoy haciendo como todo lo posible para que sea fácil grabar adaptarme a esta cámara que sea mejor calidad y todo así que eso me acabo de comprar uno me llegará mañana gracias Amazon Prime por existir soy culpable de usarlo demasiado también pero bueno y luego también estoy rescatando el planificador este que me compré en Anasteldam lo tenía un poco olvidado porque como en el día a día me gusta llevar un cuaderno que lo haga todo aquí voy a hacer las stories y qué día tengo que organizar de qué día que editar bueno me he levantado así esta mañana no sé ni cómo os estoy enseñando esta cara pero bueno esto es un suplicio parece que mejora luego no en fin os quería enseñar hasta cuándos hay y nada estoy grabando y que como en un día así que con poca suerte el domingo tendréis un vídeo lo quiero subir justo hoy no quiero editar y subirlo así que nada os quería enseñar las cosas que me compré en la Charity Shop que nunca os conté esta es la camisa que era de no sé qué ah de Lacoste y aunque me la he probado para llevarla encima que también creo que queda bien seguramente acabé haciendo algo con ella porque no sé me gusta bastante el print es una talla 40 de eso así que me está un poco gigantesca pero bueno y luego este es el bolsito es un bolso azul oscuro de piel casi no me cabe ni el móvil o sea está la cosa tienes que hacer fuerza pero me costó 3 euros no, 3 libras no tengo ningún bolsito azul este esto es que para el trabajo que solo llevo el móvil la cartera y cosas así pues me viene súper bien así que nada eso es todo lo que os tenía que enseñar voy a seguir hoy y tengo un montón de cosas que hacía sobre todo coser quiero seguir organizando los stories que como tener todo el mes ya planificado y eso aunque no los haga ahora pero bueno para saber un poco de qué quiero hablar y nada espero que os haya gustado el vídeo así un poco siento casi un poco triste por los ojos espero que la próxima vez me veáis un poco con mejor cara porque me tengo que echar ahora antibiótico pero ¿os conté lo de la vaselina? creo que no esta es la vaselina es de la marca Dr. Lip y es 100% natural pone que es 100% lanolin lanolin no sé cómo se dice de grado médico y y nada por eso tengo los ojos como tan brillantes porque es que me los levanto y tengo la piel como tan seca que me duele hasta parpadear ojo pensaba que cuando acabaría este vlog ya se me habría ido en fin bueno espero que os haya gustado el domingo habrá un vídeo más positivo os enseñaré como hago mi lasaña que ganas tengo de hacerlo para comer luego y nada nos vemos muy pronto adiós por si alguien me ve por la noche os estaré dando pesadillas